... ... Ahora, mi hijita estaba en lugar de 10 años ya está. Casi... ... 10 años más ya va a ser. 10 años ya está ahí. Ha crecido, ahí comen, ahí atienden, ... desayunos, todo. Un poco ayuda es para mí. Entonces yo me voy a trabajar Porque yo soy mujer sola Su padre no me ayuda en ningún peso Porque yo tengo que trabajar Y trabajo de hombre Trabajo de mujer, tengo que trabajar Por eso yo soy de él Yo soy su madre y su padre soy Solo Y me hago esta casa solito Y yo también trabajando Yo he hecho solito Me he comprado terreno porque estaba en la calle Porque él me ha salvado Me ha botado mi marido en la casa Ahora es chiquitito, me he comprado No es grande, pero me sirve para bebernos Yo creo, voy a acompañar a mi hijito Hasta ser viva Cuando me voy a morir No sé quién será va a cargoler De eso tengo pena Y por eso yo quiero que sabe leer, escribir Quiero que aprenda eso Por eso yo voy allá a poner Por eso estoy luchando por él Sí Yo no sé ni escribir ni leer nada Pero vivo, feliz, tranquilo Y yo trabajo lavando ropa nomás De que vea si está secando Eso nomás hago yo Porque ya me duelen mis pulmones Mis manos me duelen Porque ya no puedo lavar harto Cada año yo lavo Con eso vivimos Eso es mi trabajo Y de albañal un poco Hay veces ganamos apenas para comer Hay veces tengo Hay veces no tengo Hay veces para él nomás cocino Yo ya no como Hay veces no me hace caso Se pone terco Porque él es no sanito No está bien sanito esta vez Por eso cuando voy a un poco Cuando me voy a ser más mayor No sé qué voy a hacer del chico Quién será va a ser el cargo de él No sé Cómo será vamos a vivir Hasta ser más grandecito él Y así La educación especial aquí en Bolivia Es un poco deficiente Por ejemplo aquí en el centro Tenemos la ayuda del Estado Pero solo desde la alimentación Para cubrir sueldos Para cubrir el aspecto de pagar Por una atención de salud Pues no le da mucho al Estado Sino la institución como centro Las personas con capacidades diferentes Están en casa encerrados Prácticamente como animales La misma familia es la que va ocultando A estos niños o jóvenes, personas Para que la misma sociedad No les vaya prejuzgando O diciendo que es contagioso Le han hecho brujería Por eso ha nacido este niño Digamos En el centro Sigamos Tratamos de brindar a todos nuestros niños Una atención con calidez humana Donde ellos aprenden a cepillarse los dientes A peinarse, a ducharse, a vestirse Que ellos desde pequeñitos Pues aprendan a atender la cama Aprendan a planchar Aprendan a lavar su ropita Todo esto enfocado A mejorar su calidad de vida Y además a que sean Lo más independientes posibles Dentro de sus capacidades ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.